...hacerlo de esa manera tan emotiva. Quiero invitar a un chico de solo 16 años. 15. 15 años, ya le estaba guardando la mayoría. La mamá está ahí siempre. Es como tiene que ser. Él se llama Luciano y viene también desde lejos, simplemente porque quiere presenciar y estar esta noche con ustedes y lo atropellamos ahí con nuestros compañeros porque queremos que él forme parte de esto a partir de hoy. Que seamos, como lo han sido los altamiranos durante todos los años, una gran familia que nos une el amor por nuestra música, el respeto por nuestras raíces. Fuerte el aplauso para Luciano y el sabor vital de nosotros. La guitarra del cielo nos embriaga y cada estrella que se enciende en el crepúsculo es un lunar que alumbra tus cálidas mejillas. Muchacha mía, quiero ser en tus brazos una barca olvidada en la marea, una gota, una gota de lluvia, una tormenta. Echadilo a mi copa compañera y con mi la bebé a las estrellas. Que vengan a beber, que vengan a beber, que vengan a beber, alma mía. Que vengan a beber, que vengan a beber cada día. Que vengan a beber, que vengan a beber, alma mía. Que vengan a beber, alma mía. Que vengan a beber, que vengan a beber, que vengan a beber, alma mía. 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 Que vengan a beber, alma mía.